Por solicitud de la Alcaldesa de la Pintana y la Ministra de Vivienda, el Equipo de Regeneración Urbana del Servio Metropolitano y funcionarios municipales realizaron un catastro en cada una de las 355 casas que conforman la Villa Nacimiento. Las construcciones fueron sometidas a un análisis técnico y social para con estos datos generar un proyecto piloto que se dé cuenta de las necesidades reales de habitabilidad de nuestros vecinos y mejorar los hogares de las familias del sector. Están catastradas cerca del 80% de las viviendas cuando termine esto vamos a saber concretamente con qué manzana comenzar. Esto se va a exponer a los vecinos y los vecinos van a decidir si este modelo de vivienda nueva les acomoda a sus necesidades. Lógicamente que vamos a comenzar con una manzana que hay que seleccionarla después de este estudio que se está haciendo y esa manzana va a tener que salir lógicamente de sus viviendas y lo hemos conseguido con el Ministerio también que esas personas seleccionadas donde va a comenzar el proyecto se van a ir con un subsidio de arriendo hasta que se construya su nueva casa. Después de eso, de construido, esos vecinos que están arrendando van a volver a su mismo sitio a una casa nueva. Eso es lo que nosotros creemos que es lo que se debe hacer. Ya en esto que a nosotros nos parece que es una injusticia social en la comuna de La Tintana. Lo que nos encargó la ministra, nosotros como funcionarios del servicio junto con la alcaldesa, es generar un piloto acá, hacer un proyecto piloto que va a reunir una serie de condiciones técnicas y condiciones de habitabilidad de la familia para después replicarlo en el resto de la villa. Las casas de este sector, ubicado en Santo Tomás, son de internit, tienen 12 metros cuadrados y se construyeron en 1990. La baja calidad de estas viviendas y su precariedad es evidente, a lo que se suman las ampliaciones que realizan los vecinos con materiales no aptos y sin los permisos correspondientes forzados por lo estrechas que son. Ello se ha traducido en incendios e incluso en víctimas fatales. Esta es una de las razones por la que sus habitantes están contentos y esperanzados. Su alegría también se debe a que por fin son escuchados, luego de años en que sus demandas fueron postergadas por las autoridades. Mi sentimiento genera de alegría, de mucho orgullo y de esperanza, porque de verdad queremos que esto resulte, para lo cual estamos trabajando y está trabajando arduamente el grupo de vivienda de la Municipalidad de La Pintana y un grupo especializado de CERF. En un levantamiento de un catastro que nos llevará a grandes soluciones para nuestra villa. La mayoría está súper abierto, está súper dispuesto, está súper organizado y quieren que esto resulte. Todavía nos queda un poquito de reticentes, pero esperamos que se nos unan y que nos apoyen en esto, porque en realidad es un beneficio para todos en común, no es solamente para un grupo determinado, es para todos. Para todos tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos está dando la alcaldesa con el empuje de CERF. Existe una deuda histórica con este sector de La Pintana y si bien falta mucho por hacer, ya comenzaron los trabajos que permitirán que el Gobierno Central, con la colaboración del municipio, mejore las viviendas y por ende se les devuelva la dignidad a los habitantes de este sector de la comuna.